¡Geri! ¿Qué haces? Orden judicial de embargo O sea, que me quitan el coche Te esfumaste de repente Por eso lo haces Anoche pensé, añoro a ese caprito ¿De verdad? ¡Bongiorno! Es mi primo Te lo juro por Dios, es mi primo Es mi primo segundo Hay algo en ti que falla Conduzco para Uber y no tengo coche Voy a perder la casa ¿Creéis que a mí me gusta? Mira esto ¿Necesitas un coche? Sal con nuestro hijo y hazlo salir de su concha Antes de ir a la uni A cambio te daremos un Buick Regal Sal, entre comillas Tiene que ser coña, ¿no? Nah, ¿has visto a sus padres sobreprotectores? Me sorprende que no se lo follen ellos mismos Estamos preocupados por nuestro hijo Empieza en Princeton este otoño Oh, lo conozco Hemos hecho de todo para que salga de su concha No sale de su habitación No habla con chicas No bebe Cuando dicen salir con él Es salir con él o salir con él Sí Salir con él A tope Ya Saldré con él a muerte Es voluntario en un albergue de mascotas Hola ¿Me dejas tocar tu salchicha? ¿Qué? El perro ¿Qué tal si te llevo a casa? Por aquí no se va mi casa Es un atajo Eres mi rehén ¿Qué tienes ahí abajo? ¿Algo para mí? ¿Por qué? ¿Has intentado secuestrarme? Tienes 19 tacos, espabila El chico es infollable Llévalo a tomar algo Él tomará un té helado Es el peor té helado que he probado ¿Hala a bailar? No sé qué hacer Mi madre habría querido que salvara la casa Estaría nervioso Haz que se suelte Nos bañamos en bolas ¿Y los tiburones? Aquí no hay ¿Y medusas? No es época El que no haya socorristas Me... ¡Métete en el agua, joder! ¡Voy! Soy un poquito romántico La verdad es que es muy tierno Lo mejor de hacerse mayor Es que no te importa la opinión de los demás Soy una persona adulta Tomo mis decisiones Ya, está bien Tienes que saborearlo Saborea Fuera, lárgate No pintas nada aquí ¡No me toques! ¡Eh, tú! ¡No te acerques a ella! Tranquilito ¡Ay, mierda! Mejor irnos ¡Mami, no vas a correr más que la poli! ¡No puedo perder el carnet! ¡Ay, que, ay, que, ay, que!